¡Suscríbete al canal! Y también compramos Ticket Gacha que también en un momento vamos a hacer el sistema gacha Y bueno, antes de comenzar el video cabe mencionar que hoy estamos fin de semana, estamos viernes precisamente Y hay 80% de descuento y refinería más 15 así que detrás de cámara voy a ver si refino mi armadura hasta el máximo que pueda Y bueno, no sé cuándo sinceramente voy a subir ese video, tal vez un día de semana, así que bueno Dicho esto, empecemos con el video de hoy y vamos allá Y bueno, ya estamos aquí antes de hacer las últimas compras que nos quedan Vamos a ver la tienda limited, como pueden ver ya son las nuevas cositas que trae Maya Como el F-Injection, las nuevas criaturas a tributo, las nuevas perlas Y lo que he visto es que se han agotado muy pero muy rápido estas dos criaturas Bueno, han puesto 5 criaturas de cada uno así que de verdad se agotaron muy pero muy rápido En serio, se acabaron así, en un parpadear Y las perlas he visto que es lo mismo que una normal pero es el doble Te da el doble, así que bueno, no está bien pero aún no estoy para gastar en una perla Así que bueno, están las nuevas cositas y no hay nada más que el anillo copa y el collar Así que bueno, vale, dicho esto vamos a comprar nuestras cosas A nosotros vamos a nuestro ritmo, así que bueno, no importa Vamos a comprar el otro inventario, si quería comprarme un inventario más Para tener 7, ¿no? Y bueno, vamos a darle en sí Y perfecto, ya tendríamos el séptimo inventario Así que eso está bien Vale, ahora vamos a comprar lo último que necesitamos Que sería esta madre de acá, la gradeables Y bueno, ustedes me dijeron para qué compro esto Bueno, es esto, más que nada quiero fundear mi armadura Y quiero refinarla y quiero ver si me salen brillos con estas madres Y por eso me voy a comprar, ¿no? Bueno, vamos a darle en sí Y perfecto, ya tenemos una Y si no me equivoco me alcanza para otra Bueno, sí, sí me alcanzó para otra Y perfecto, ya estaría ahí Y bueno, ya tendría para más esto adelante Refinarme armadura y a ver si salen brillos, ¿no? Que eso es lo que quiero Y bueno, dicho esto, ya terminamos de comprar lo último que nos faltaba Y bueno, y ahora vamos con el sistema gacha Y bueno, dicho esto, vamos allá Y bueno, ya estamos aquí en el sistema gacha Y detrás de cámara lo he pensado un poco Y quiero sacarme el set Elite Warrior Y ustedes se van a decir, no, pero este men ya está loco Que se ha gastado en el set E-Mail Que también ya tiene el set vikingo pionero ¿Qué más quieres? Bueno, sí tienes razón, me he gastado en el set E-Mail También tengo el set vikingo pionero Pero no está de más gastarme los tickets gacha en este set Porque de verdad, en algunas partes este set está muy bien También te da Free 5% y Fire 7% Así que de verdad, está muy bien este set Obviamente en algunas partes da más, en otras da menos Pero eso es más que nada en todos los sets es igual, ¿no? Pero sinceramente me lo quiero sacar Porque más que nada lo hago por variar Ya que he visto también a mucha gente que tiene un solo personaje Es decir, utiliza un personaje que es el principal que tiene Y tiene como 5 sets de ese personaje Y imagina, también yo lo hago por tener varios sets, ¿no? Y es prácticamente el primer personaje que voy a tener varios sets Porque ningún personaje tengo eso A la justa tengo las armas de algunos personajes y ya está Pero sets no tengo Y bueno, bueno, el set del pirata de mi Blackman sí lo tengo Pero bueno, eso es otro caso Y bueno, dicho esto Vamos a empezar con sacarnos primero el casco Y ya veremos después si podemos sacar las demás partes de armadura Y bueno, dicho esto, empecemos Ya saben que volvemos con... Si nos toca algo bueno Y bueno, dicho esto, vamos allá Y bueno, ya estamos aquí Y nos ha tocado una random pointback S en la cuarta Nos ha tocado una gema en la tercera Y una madre de panzer en la segunda Así que bueno, ojalá que nos pueda salir Aunque sea la random pointback S Así que bueno, vamos a usar el ticket Y vamos, vamos Ojalá que me pueda sacar el set ¿Te imaginas que me saque el set entero? Vamos, vamos, vamos Ya, no, no, ya, ya, ya Quédate, quédate Ay, Dios No, no, por favor, no Ya, ya, ya Quédate ahí Dios mío, bien Dios mío, primera parte en el primer intento Muy bien, muy bien Eso está perfecto Wow, vamos, vamos Vamos a usar el ticket de nuevo Ojalá que nos pueda sacar la random pointback S Ya si nos toca esto ya sería el primer intento Pero perfecto, ¿ah? Vamos, 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 vamos No, 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 ya, ya, ya Dios mío Dios, qué bien Dios mío, está muy, pero muy bien Perfecto Bueno, ahora vamos con el pecho Que sigue el pecho Vale Este sería el pecho Vale, vamos a Vamos a venir cuando nos toque algo bueno Y bueno, volvemos otra vez Nos ha tocado una random pointback S En la segunda Y acá sí lo veo muy complicado De que me toque alguna de esas dos Porque me ha tocado un megáfono Como ya saben Siempre sí o sí te va a tocar el megáfono Y una die capsule Ay, Dios mío Ojalá que no me toque Bueno, ojalá que me toque solo una de estas Pero espero poder sacarme estas dos otra vez Y ya sería épico si me saco esas dos Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por favor, Rekyo No seas así, Rekyo No, 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 no Ya, 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 ya Vale, vale, vamos Eh, bien, perfecto Comenzamos con la random pointback S Vamos a usar otra vez el ticket Y, Dios mío Esto, esto sí es verde, ¿ah? Ojalá que me toque el pecho Si me toque el pecho Ay, Dios Vale, vale, vale ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? No, no, no No, no, no No hay capsule, no ¿Qué a ti? Ah Ah, ya sabía el megáfono Sí o sí te tocaba un megáfono Porque así es el gacha Ah, Dios mío Vamos a intentarlo otra vez Y bueno, vamos a venir Cuando nos toque algo bueno Bueno, estamos otra vez aquí No nos demoramos nada Sinceramente fueron dos intentos Y salió esto Nos tocó darle un pointback En la cuarta Un statstation En la tercera Y una gema que no nos va a hacer bien En la segunda Esto puede que nos sirva Pero ojalá que no sea temporal Y lo impermanente Así que bueno Vamos a usar el ticket Eh, vale Vamos, vamos, vamos Ojalá que nos pueda salir Oh, ¿te imaginas que nos salga el completo? Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale, quédate ahí Ah, no, no, no Dios mío La perla ¿Por qué? ¿Por qué esa gema? Ay, Dios Vamos, vamos, vamos Mi suerte ya va Ya va en decadencia Vale, vamos Vamos, vamos Quédate ahí ¡Perfecto! Dios Está muy bien Bueno Tenemos siete intentos Ojalá que en estos siete intentos Vamos Obtener cuatro intentos buenos Para sacar las últimas cuatro partes Que nos quedan, ¿no? Que sería esta de acá Y bueno Volvemos Y nos ha tocado una random point bajece En la tercera Bueno, esto sí Ahora lo veo un poco complicado De que me saca De que me salga la random point bajece Y nos ha tocado también esto Ya tenemos la parte en la primera Así que esperemos Que ojalá Eh, poder sacar esa tercera parte Bueno Vamos a usar el ticket De vamos Como Nos quedan seis más Así que bueno Vale Vamos Por favor Por favor Por favor No, no, no Los estás No Maldición Los estás ¿Por qué estás? Ay Bueno Vamos a usar el ticket De nuevo Bueno Esperemos que aunque sea Nos salga Una parte más Y bueno Nada muy mal Nos sale la random point bajece Así que bueno Vamos 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 Ay Dios No ¿Y alguien ya que a ti? Bueno Bueno Está bien La random point bajece Está bien Está bien Pero Dios mío Me salieron Estas ¿Por qué quieres estar? Bueno Ya saben Volvemos Cuando nos toque Algo bueno Volvemos Otra vez Y nos ha tocado Otra vez La misma random point bajece En la tercera Esto ya lo veo real Que me habían tocado Las mismas cosas En las mismas casillas Dios mío Pero bueno Me la voy a jugar Y le voy a dar a todo Nada Así que vamos a usar El ticket Dios mío Otra vez Todo en el mismo lugar Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo de antes Vale Vamos Por favor Por favor No 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 Maldición La de Capsule Ah su Dios Que mala suerte Vamos Vamos Esperemos que nos pueda salir La parte Ojalá que nos salga La parte En la random point bajece Vale Vamos Vamos Quédate ahí Maldición No Ya quédate ahí Por favor No Y bueno Volvemos Nos ha tocado Nar random point bajece En la segunda Y dos cosas Que no nos van a servir En la tercera Y cuarta Bueno La gema Puede que nos sirva Pero ojalá que no nos toque Así que bueno Vamos a usar el ticket Ya más que nada Nos quedan Como cuatro giros Y esperemos Poder sacar todas las partes Dios mío Lo veo bien verde Vamos Vamos Por favor Por favor Región Ya que a ti Vale Bueno Está bien La random point bajece Ahora vamos Con el segundo intento Vale Vamos Ay Dios mío Que tal Antes de continuar Con el video Les quería mencionar Que me pueden seguir En mi página de Facebook Ya que siempre hago Publicaciones Acerca de los eventos diarios Los eventos de fin de semana Y algunas cositas más También pueden ir A la página del canal Y en la parte Donde dice comunidad También podrán ver Algunas publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando El video Por favor Tócame esa parte Quédate ahí Maldición Quédate ahí Quédate ahí Dios mío Rackion Ah ¿Es en serio? Dios mío No Ya Ya si fallo En esta Ya obviamente Tendría que En todos los intentos De estas partes De acá Tendría que salirme bien ¿No? Pero ya Ya lo veo bien verde En sacar todo el ser completo Ya Pero bueno No importa Vamos a Volver con Nos toque algo bueno Vale Regresamos Nos ha tocado Una random point bajece A la secunda Y nos ha tocado Una madre de papel higien En la tercera Y un perrito Que no nos va a servir En la cuarta Así que bueno Esperemos que nos pueda salir De esta parte Ay Dios mío Vamos 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 Dios mío Ya nos quedan tres intentos Así que ya Imposible que me saque Las tres partes siguientes Así que vale Vamos 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 Maldición Vale Vamos a usar otra vez El intento Y Dios mío ¿Qué tan Tan difícil es salir Esta parte? Vale 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 Quédate Quédate ahí Ay Dios mío No 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 Quédate ahí Maldición Es en serio He ido como dos veces En el mismo lugar Ay Dios mío Y bueno Y bueno Ya estamos aquí otra vez Nos ha tocado Una run En la tercera Hay dos cosas que no nos van a servir En la segunda y cuarta Así que Bueno Obviamente nos quedan Tres intentos Y nos quedan todavía Tres partes más Aparte de esta Así que Obviamente ya no voy a poder Completar el set Pero bueno No importa Vamos a usar el ticket Y bueno Vamos Vamos Ojalá que nos pueda salir Aunque sea esta última parte O la otra siguiente Así que bueno Vamos 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 No Las malditas que más no Vale No Dios mío Ay Dios mío Es en serio Vale Vamos Por favor Rayión Quédate Quédate ahí Ay Dios mío No Ya quedé Dios mío Dios mío Es en serio No sale esta parte ¿Qué tiene esta parte Que no sale? Vale Regresamos Nos va a tocar Una run En la segunda Y dos criaturas Que prácticamente No nos sirven A la tercera y cuarta Así que vamos a usar Los tickets Ya que nos quedan Así que bueno Vamos 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 Por favor Rayión Por favor Ay no mames No 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 Quédate ahí Quédate ahí Maldita parte No Ay Dios No Es en serio Ha pasado como tres veces Vamos a usar el ticket Sé pero obviamente Lo voy a eliminar Así que Vale Vamos Vamos Tan difícil Es que salga Esa parte Vale Regresamos Y nuestro último intento Sería el arno bombajes En la segunda Y dos tonterías Que no nos van a servir Así que bueno Vamos a usar el ticket Ya esto es el último intento Así que bueno Nuestros ultimitos intentitos Vale Vamos 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 Ya sabía Ya sabía No me extrañaba Porque siempre Cuando toca eso Se te va a salir Así que bueno Vale Vamos Vamos Nuestra última parte Ay Dios Ay bueno No importa Hasta aquí Terminaron nuestros intentos Bueno Aunque esto sacamos Dos partes Ya para más adelante Pueda que me compre Más tickets O pueda que consiga más Y podamos sacar Las partes que nos quedan Ya que serían Como cuatro Así que bueno Vamos a Aceptar Esto de acá Vamos a Esto Todo esto de acá Sí Lo voy a eliminar Ni el hormo Va a servir Vamos a darle En rechazar Vale 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 Y vale Vamos a aceptar Esto de acá Perfecto Y vamos a eliminar Bueno Vamos a dejar el megáfono Y esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? La destrucción de cel Bueno No me sirve Así que ok Bueno Lamentablemente Nos vino Refinar Digo lamentablemente Porque Le iba a refinar Solita Pero bueno No importa Bueno Eso no me va a servir No utilizo criaturas Vale Y perfecto Esto lo vamos a dejar Porque voy a Publicar algo más tarde Y bueno Vamos a Ordenar todo esto Y bueno Hay que ver el lado positivo Nos sacamos dos partes Que eso es lo bueno Y ya para más adelante No se preocupe Que voy a conseguir más partes Bueno Mejor dicho Más tickets Para hacer esto Más sistema gacha Y ustedes seguro Van a decir en los comentarios No Que has malgastado tus tickets Bla 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 Bueno No Porque yo Sinceramente Quería sacarme ese set Lo había pensado muy bien Quería sacarlo Ese set Y bueno No Que sea tuvimos dos partes Y muchas random point bajes Que nos puedan servir Para más adelante Así que bueno No importa Ya más adelante Vamos a conseguir más tickets Y vamos a sacar Las cuatro partes O bueno Creo que eran cinco Si no me equivoco No bueno Cuatro partes Si para completar el set Y bueno Y bueno Dicho esto Creo que hasta aquí Finalizaría todo Sobre el sistema gacha Así que bueno Creo que nuestra suerte Para mí fue En regular Fue así buena Así que En el primer intento También nos sacamos el casco Así que Si fue buena No me quejo Así que bueno Creo que hasta aquí Llegaría todo Por el sistema gacha Y bueno Creo que eso sería todo Por el video de hoy De gastando el último recas Que teníamos Y haciendo el sistema gacha Puedo que algunos De los comentarios Me digan Que malgaste mi ticket gacha Que eso no me hubiera sacado Que mejor me hubiera sacado Otra cosa Blablabla Bueno Lo había pensado muy bien Quería sacarme Obviamente otras cosas Como el collar acuario Una criatura aracne Atributo Pero bueno Lo había pensado muy bien Este tema Y sinceramente Me quería sacar otro set Más que nada Yo quería sacar otro set Por variar Porque también he visto Personas que tienen Como cinco sets De un solo personaje Y ¿Por qué es? Porque seguro Es el personaje Que más fuerte tienen Y obviamente Lo hacen por variar Y yo también quería Hacer lo mismo Y por eso Quería completar Todo el set De la Elite Warrior Y bueno Se podría decir Que para mí En mi opinión Mi suerte Fue buena Pero obviamente No tan Pero tan buena Pero si fue buena ¿Por qué? Porque nos tocaron Siete random pom Bajente Que ya la podemos usar Tranquilamente Más adelante Y nos salió Dos partes De la Elite Warrior Que la verdad Es que está muy bien No me quejo Sinceramente Para mí Mi suerte Si fue buena No me quejo Ya más adelante Para que consiga Más ticket gacha Y pueda que saque Las demás partes Para completar el set Obviamente Así que bueno Dicho esto Creo que eso sería todo Por el video de hoy De verdad Antes de irme No se olviden Que estoy intercambiando Este set vikingo Pionero de Dua Lins Por un set vikingo Pionero de Ninja Así que de verdad Los que estén interesados Por favor Comundíquense conmigo Mediante mi página de Facebook Que el link Estará acá abajito En la descripción Así que bueno Así que bueno Eso sería todo Por el video de hoy De verdad Muchísimas gracias Por ver Ya sabes Déjate ese like Que me ayuda muchísimo Puedes comentar Acá abajito Que te pareció el video Suscríbete Si aún no lo estás Que me podrías ayudar Un montón Y por supuesto No te olvides De activar la campanita De notificaciones Para que recibas Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video Y bueno Eso es todo Por el video de hoy De verdad Muchísimas gracias Por ver Yo soy Wolfplayer Hasta la próxima Bye bye Chau Chau